Tras investigaciones, los uniformados allanaron la noche de ayer este lujoso nightclub en el barrio Linca, al norte de Quito. Aquí eran obligadas a prostituirse varias mujeres colombianas que habían sido reclutadas en su país mediante engaños. Se trata de una organización dedicada a la trata de personas, según fuentes policiales. Unas mujeres vivían en este mismo lugar, mientras otras residían con vigilancia en una casa en la floresta y otra en Cumbayá. En esta furgoneta eran traídas diariamente hasta el nightclub. Varias personas fueron detenidas para investigaciones. Ante cámaras, las mujeres se negaron a aceptar que eran explotadas sexualmente. Dijeron laborar por su propia cuenta. ¿Y les tenían a ustedes trabajando forzosamente? Por inicia, aquí hay una pregunta propia. Aquí nadie está obligado. Tras el operativo que duró más de tres horas, no hubo un pronunciamiento oficial. Se anunció que los detalles serán dados a conocer este día en una rueda de prensa en el Ministerio de Gobierno. Adrián Acosta, Noticiero Nacional.